Muy buenas chavales, aquí continuamos Sobreviviendo en el agua Con subnáutica, madre mía Teníamos un mensaje de radio Así que vamos a reproducirlo Va a recibir llamada de socorro Preprogramada Aquí la cápsula salvavidas 3 Cargando nuestras coordenadas Estamos cargando algunos agujeros En nuestro utilizador de emergencia Así que si llegamos tarde al punto de encuentro No os preocupéis Ya de paso, no os vayáis a casa y nosotros En serio, 3 corto Vale, pues nos han puesto en nuestra PDA La cápsula número 3 Madre mía, que es de noche, loco ¡Uh! Qué bonito es, es que no me canso de verlo así Lo bonito que es esto Bueno, pues he hecho limpieza el inventario Tenemos aquí un poquito de todo Aquí nos habrá salido lo de la cápsula y demás Perfecto ¿Y dónde se supone que está marcado en la PDA? Allí 467 metros Vale, es un poco lejos Ahí está la Aurora Es la número 3 Bueno Vamos de camino Y ya veremos si llegamos o no Hay que conseguir un poquito más de titanio Madre mía, niños Es que es Una pasada esto Vamos a ir con el Con el este, ¿cómo se llama? Con el autoan... ¿Autoanálisis? Me autoanalizo, loco Vale, vale Me seguiré Bueno Me seguiré viendo Que no me sale decir el palabra ahora mismo Bueno, el caso es que mientras vamos para allá Vamos a intentar coger Lo que podamos Vamos por ahora Lo que podamos de piedra Sobre todo por si encontramos titanio o cosa similar Esto vamos a coger Ahí lo tenemos 250 metros Bueno, tratamos un poquito en llegar Pero vamos bien Ah, por cierto, de esto Si yo hacía así, cogí una muestra Si no me equivoco, ¿no? Ahí está Vamos a coger alguna más ¿Ocupa mucho? Uf, ocupaba un poquito, ¿eh? Pero bueno Tres Vamos a llevar una más Por si nos piden de dos en dos Vamos a coger aire Y seguimos por abajo No creo que tarde mucho en hacerse de día Lo mismo, sí, ¿sabes? Mira, qué pedazo, chaval Vale, en fin La verdad es que los gráficos Están bastante bien A ver, mira, que si voy para atrás La liamos Voy a acercarme al agua Por cierto, tenemos la linterna, ¿no? Ah, claro Ahí, así Así, sí, ¿ves? Así, sí Y vamos cogiendo, pues, cositas como No sé Pero el cobre me sobra Vamos de cobre como sobraos En cualquier momento del juego Me saldrá algo que me comerá No os preocupéis Esto es así Vamos a mirar Porque dentro de estos tubos Había antes un montón, ¿no? Vale, es que ni nada No seguimos Esto es un huevo Vale, a ver que me centre Vale, 116 metros Y avanzando 7 metros Bueno, por aquí tenemos a estos Mira Uy, 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 uy Qué bien, muy bien esto ¿Esto qué es? Por cierto A esto no es la sal, ¿no? Eh No te pongas tenso A que te saco el cuchillo Que ahora tengo un cuchillo, ¿eh? Ahí, 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 ahí ¡Hala! ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? Vale, es que me pongo Porque me tengo que ir a la superficie Si no, te ibas a enterar Bueno, pues vamos a coger oxígeno Vamos a ir para abajo Vamos a ver qué parte es esta Con el autoanálisis Vale, autoanálisis Aquí hay algo, ¿no? ¿Qué hemos encontrado? Uh Bahía de vehículos portátil Estos son tres partes Y me sirven para Estonación cuántica, ¿sabes? O sea Nada Como una bomba atómica Pues casi, casi, casi A ver, ¿dónde está? Que me estoy despistando ¿Dónde está? Uh, se está aquí, loco Vamos a iluminar La cápsula número tres Madre mía, niño Tienes un bujero importante aquí, ¿eh? Vamos a apagar la luz Que cogemos una PDA abandonada Entrada tripulante Ahora leemos a ver Lo que nos pone ¿No tienes un botiquín por aquí? ¿A todo esto? No, no ¿Se puede coger algo más? A ver, caja de datos Lo llevamos para hacer una brújula Vale, ya tenemos para hacer brújula Y no hay nada más, ¿no? Por lo que veo No se puede coger nada más Así que bueno, esta cápsula No tuvo tanta suerte como la nuestra Más que nada porque está Todo destrozada, loco Vale, cogemos aire Y va a tocar volver a nuestra cápsula Voy a ver si encuentro Dientes de esta gente Que nos va a venir bien Alga enredadera Tengo un lío ahora De máquinas enormes Algas enredaderas Ahí tenemos Formas de vida de indígenas Algas enredaderas Nada, nada Vamos a buscar los dientitos De esta gente No se ven, la verdad Esta cosa complicada Alga enredadera Cogemos cositas Aquí bien suena, ¿no? Ahí Vamos a ir por aquí más Por aquí más Titanio Titanio es lo que nos va a hacer falta Ahora de momento Porque cobre Estamos teniendo de sobra ¿Sabes? Me acabo de llevar de gratis Normalmente suelen dejar Dientes por ahí ¿Sabes? O sea, estás en el agua Te meten un bocado Y como que no me importa mucho ¿Por qué? Pues porque soy un superviviente nato Oye, que te acabas de mordir Un pedazo de pez Que te cagas No me pasa nada Me voy para arriba ¿Por qué? Porque no tengo oxígeno Ya voy, ya voy Vale, subimos para arriba Subimos para arriba Ya se ha hecho de día Madre mía Mira cómo amanece Cómo amanece loco ¡Uf! Exagerado Vale, vamos a coger Un poquito más de sal Vamos a apagar la luz Ahorramos batería Cogemos este poquito Ah, por cierto Yo sé que si cojo ¿Muestra de coral? ¿No? ¿Con esto? ¿Nada? ¿Y esto? A ver, yo sabía Que algo se podía coger ¿Cómo va el inventario? Vale Vamos a coger una más Porque esto lo tenemos cerca Aquí, aquí hay cositas Aquí hay cositas buenas Deslizador ¡Ay, ay! Para ir mucho más rápido Si encontramos algo más de esto No nos vendría nada mal ¿Esto qué es? ¿Una papelera? Bueno, pues una papelera, ¿loco? Tiene que haber de todo Así que podemos hacer papeleras Con lo cual ya también os digo Que podemos hacer camas y cosas así Más armarios distintos Este no tiene nada Este ya lo hemos visto Estos son trozos de la aurora Aquí, aquí baliza Las balizas sirven para señalizar Lugares Pues si, yo que sé Ves una cueva que te mola Y has entrado No puedes terminarla O quieres ir más tarde En otro momento Puedes colocar una baliza Le pones el nombre que tú quieras Si no me equivoco Que lo mismo, ¿sabes? Me estoy inventando y esas cosas Y se supone que Pues bueno La tiene señalizada en el mapa Igual que tenemos la cápsula Donde hemos venido Vamos a ver Porque aquí hay restos de la aurora Uy, este está chapado No tiene nada Aquí bastantes cajas Algo tenemos que sacar de aquí Pero deslizador Me parece que eran dos, ¿verdad? Ya tenemos para poder construirlo Y esto nos dará titanio Si ya lo tenemos Perfecto Mira cómo manejo ya el tema, ¿eh? Loco Hay a veces que me mosqueo un poco Con los sonidos Se nota ya que tenemos Una bombona Esto ya es otra cosa Ya aguantamos bastante más Esto no es nada, ¿no? Metal, metal, metal ¿Qué es eso de ahí abajo, loco? ¿What? ¡Olo, olo, 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 olo! Que se incendia Es como un geyser, ¿no? ¿Saldrá agua caliente? A ver Puede que la palme, ¿sabes? Pero nos vamos a acercar A ver Vale, no parece que suba mal Vamos a pillar por aquí Titanio, perfecto ¡Woo-hoo-hoo! ¡Cómo mola, ¿no? ¿Ves? Ahora pondría aquí geyser Y sería la leche ¿Dónde estamos? Vamos a intentar acordarnos De esta posición Frente de la aurora 283 metros Con relación al sol Venga, que estás que te acuerdas Vamos a seguir disfrutando Del paseo Hacia nuestra cápsula Estás que te acuerdas Donde está esto, ¿sabes? Sobre todo yo Con la memoria pez Que tengo yo para estas cosas En fin Vamos a coger más cositas De camino A casita ¿Esto qué es? Coger, matarla Seguramente en un futuro Necesitemos metal para algo Ya lo veréis Y tenemos que ir buscando metal Por todos lados Pero de momento Vamos a ir Hacia nuestra cápsula Buscando movidas Como titanio A ver, ¿cuánto necesitamos? Para que tenemos los nuevos Para una batería Que se hacía con dos hongos Lubricante tenemos Alambre de cobre tenemos Titano tenemos Vale, pues el deslizador Vamos a poder hacerlo La graviesfera Necesitamos una batería Que creo que también Vamos a poder hacer Vamos a coger un par de hongos Que lo vamos a necesitar Ahí lo tenemos O sea que vamos a poder hacer Un par de cosas chulas Y por lo menos Vamos a ir bastante más rápido Vamos a coger Comidita Que vamos a necesitar también Ahí lo tenemos Y si encontramos Más partes De vehículo Sería ya la leche Vamos para abajo Esto tiene pinta De parte de vehículo Sí O de chatarra Esas cosas Bueno Mate Que tenemos el inventario Petado Sí, dos cositas Solo podemos coger Vamos a coger Un par de peces De camino A ver Hay que investigar bien Porque hay muchas partes Que están por ahí Una de titanio De gratis Venga Hasta luego Crack Eh, que ahora tengo aleta No me coge Y vamos Ni en sueños ahora Vale Esta parte creo que es la de antes Si no me equivoco Si aquí por donde hemos venido Eh Más titanio Aunque creo que Lo tenemos todo lleno 30 segundos Vale Bueno Pues vamos a ir directos ya Si me centro En la cápsula Hay 80 metros Venga Del tirón Vamos Para arriba Hacemos el deslizador Podemos movernos muchísimo más rápido Uff O sea que ya nos va quedando Poquitas cosas De momento De las que sabemos Y tenemos aprendidas Vale A ver Para adentro Vale Primero Vamos a nutrir El canate Esto es la radio Este es el botiqui Que tenemos Inventario lleno Vale Vamos a ver No Pececitos Pececitos Boomerang Y Tenemos solo uno para comer Bueno Aún tengo todavía guardadas Desde el principio Vamos a comer uno de estos Porque creo que de agua También tengo guardadas un par Así que vamos A nutrirnos 88 Perfecto Tengo dos De agua Pececitos Esto está Vamos Nickelado 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 Vale Vamos a ver Que tenemos para hacer Eh Bueno En primer lugar Ah y teníamos para hacer La super botella También Pero necesitamos plata Cuando encontremos plata Nos hacemos la bombona De alta capacidad Esto lo es lo normal Por aquí tenemos Herramienta de ruta Despliega básicos Holográficos Para marcar el camino De vuelta En cuevas O espacios difíciles De navegar 20 discos Por camino máximo Bueno Bueno Es una cosa más Que tenemos Vale Vale Esto es una taquilla Que es como Como una caja Para guardar cosas Vale Flotante Entonces vamos a ver Necesitamos batería Lubricante Y alambre de cobre En primer lugar Vamos a trincar por aquí Espera El botiquí Para que se vaya regenerando Uno Teníamos lubricante Eh Alambre de cobre Podemos hacerlo Las baterías Con los hongos También Vamos a ver Vamos a ver Como va esto Vaya de fibra No quiero Aquí Batería Alambre de cobre Y creo que ya Podremos hacer El deslizador Perfecto Ya tenemos el deslizador Para ir muchísimo más rápido De hecho Uff Lo que pasa es que Ocupa Eh Una batería Y mineral de cobre Para hacer la grafisfera Habrá que probarla ¿No? A ver Necesitamos Uno de cobre Y para hacer la batería Creo que era Uno de cobre Y dos de hongo Tengo inventario lleno ¿No? Vamos a pasar esto Para acá Esto por aquí Y vamos a ver Vamos a hacer una batería Esto lo tenemos ya Lo tenemos ya Vamos Nickelado A ver Y la grafisfera La grafisfera Sirve para atraer Pieces pequeños Cosas pequeñas Por lo que he leído Así que ves Utiliza gravedad artificial Para atraer objetos Ligeros Y criaturas pequeñas Madre mía Madre mía Se vienen cosas nuevas Chavales Vale Vamos a ver Eh Es verdad que El espacio Si Empieza a guardar Un poco de todo Se nos queda corto ¿Vale? Entonces Voy a hacer otra batería más Batería por dos Célula de energía Chip de ordenador Muestra de placa de coral Oro Alambre de cobre Y con el chip de ordenador Podía hacer Algo de temperatura Si no recuerdo mal A ver Sé que en algún lado He visto algo de temperatura ¿Dónde era? ¿Dónde era? El equipamiento A ver Algo de termómetro Constructor de hábitat Necesitamos un chip El kit de cableado Que aún no sabemos hacer Pero yo he visto Yo juraría que he visto Vamos a ver Un termómetro A la papelera La tenemos aquí Esto de Tanque de Japsetik ¿Qué será esto? Objeto inusual Con vidrio y titanio A ver ¿Puedo fabricar Vidrio? Vamos a ver Vamos a ver Y hacemos el Japsetik ¿Este es raro? Para el vidrio Que necesita Todo esto Titanio Lingote Vidrio Dos de cuarzo ¿Y cuánto? ¿Me he cogido los dos? Tengo uno Me ha cogido el otro Y dos Ahora sí Trincamos Hacemos vidrio Y ahora se supone Sal Esto Se podría transformar ¿Verdad? Si no recuerdo mal Y por lo menos Maya de fibra Para algo servirá En un futuro Y así por lo menos Me ocupa menos En vez de Los dos huecos Tan grandes Me ocupan los pequeños Eso es Y ahora dejamos Un botiquín ¿Le vamos a hacer Una batería más? Mineral de cobre ¿No tengo aquí cobre? ¡Ah! ¡Que es oro! ¡Para la virgen! Bueno Lo de quitar Es que El menú De la cápsula O sea De la PDA Se quita con el tabulador Y darle al escape Lo más lógico Para quitar las cosas Vale Y así por lo menos Construyendo alguna cosa Que seguro De seguro Vamos Para un futuro Nos va a servir Hacemos más hueco Vale Guardamos la batería Esto lo vamos a poner En el 4 Y tal que así Nos vamos a ir No es que tenga El inventario muy vacío Pero Vamos a ello Bueno no tenemos Ehhh Gravisfera ¡Hola loco! ¿Quieres comida? ¿Quieres atrapar Pokémon? Cógete la graviesfera ¿Qué dices? Uy, 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 uy A ver Espera Vamos a parar esto Vale, vale Vamos a probar esto Donde haya objetos Por ejemplo Se supone que son pequeños ¿Vale? Vamos a entrar aquí A la cueva Oh, ¿y por qué no la atrapa? Digo, lo mismo Le trinca Y me lo para Pero no ¡Hola! Pero espera, espera Mira lo que me ha atraído Uy, 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 uy Entonces si yo la pongo aquí ¡Hola! Y me atrae todo ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! Mira, mira Me atrae todo, loco Bueno, 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 bueno La graviesfera, niño Para recoger cosas Bueno, bueno No está mal, no está mal Puede servir de algo Lo que me voy a poner ahora Que se va a hacer de noche Va a ser la linterna Ahí Entonces vamos del tirón para abajo Y vamos a investigar las profundidades, ¿no? Antes de que nos peten los bichos estos Madre mía Toda la cara, niño A ver si cogemos oxígeno, por lo menos Coral cerebral Aquí, en el fondo del mar Encontramos de todo, niño Lo que no encontremos Si veo algún material raro, extraño Lo cogeré Ahora que tenemos más oxígeno Bueno, lo mismo hay que salir de aquí Porque nos revientan los bichos estos ¿Sabes? Oye, por cierto Vamos a ver ¿Estamos tontos o qué? Si ahora tenemos esto Uh, y con luz y todo Madre mía, niño Uy, 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 uy Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que podemos ir lejos Vamos a explorar más biomas ¡Adiós! ¿Qué es eso? Al loro Si eso tiene boca, me come Mira, está vivo Porta-recife Esto es una ballena Pero vamos Sí, claro No, si pretendes algo a correr, ¿sabes? Formas de vida Indígena Porta-recife Oh, qué bueno ¿Qué es esto? Romper percebe Anda, mira O sea, que los porta-recifes Bueno, pues esos porta-recifes Sin más Bueno, 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 bueno Los hongos Ojo A ver, a ver, a ver Que he visto que me ataca ¿Algo? ¿Alguna planta tiene defensiva o similar? A ver ¿Quién me ataca? ¿Esta? ¿Esta es la que me ataca? Ah, no Está aquí, escondida Olo, 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 olo Tomas de vida Antígena Planta tigre, loco ¿Me puedo llevar un cacho de la planta tigre? Oloj, que tengo planta tigre, niño Que me va Me va a reventar La planta tigre Esta Oloj, que bonito Una roja Lo que lleva esta gente encima, ¿no? Se van moviendo encima, macho Y me llevo una roja Aquí hay que aprender de todo Ya verás en un futuro lo que se nos desbloquea, ¿sabes? Mira, mira, mira Vamos a ir por abajo A ver si hay más Esto me va a dar un bocado Que vais a flipar Vale Esto tiene que tener una boca por algún lado Sí, sí, ya voy, ya voy Ya voy por ese geno ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué guapo, tío! Pues si esto es un bicho así de grande No me quiero imaginar Cómo tiene que ser el resto, ¿sabes? Esto nada, ¿no? Bueno, vamos a empezar a utilizar esto en condiciones Vamos a bajar abajo Porque hay distintos biomas, ¿vale? Esto ya cogimos uno, creo, sí Hay distintos biomas Y en cada bioma hay bichos diferentes No se puede escanear nada A ver Fragmento de cortador láser Bueno, pues ni tan mal, ¿no? A ver, ¿lo escaneas o no? Perfecto, una de tres Cortador láser Pues ni tan mal, ¿no? Esto que es cuarzo Para mí, ¿cómo va el inventario? Bueno, lo mismo tiraremos las plantas estas, ¿eh? También te lo digo Porque es que básicamente no tenemos para hacer mucho más Vale, entonces me gustaría ahora Lo primero, coger oxígeno Porque parece que estoy bastante abajo, ¿no? Madre mía, niño Esto está a buena profundidad, ¿eh? Vale, vamos a ir Porque nos hemos alejado bastante, ¿eh? Vamos a ver qué más podemos construir Y si vemos que no podemos construir Yo creo que con lo que hemos hecho hoy Con la graviesfera Con el cacharro este que va Con el deslizador Yo creo Hemos visto Una minicueva Hemos visto a la pedazo ballena Con el coral Que va a tope O sea, el coral va a tope ahí Con sus plantitas y todo Hemos cogido muestras De bastantes cosas Ha alcanzado Está lo difícil Que va a petar, loco Y un mensaje de radio Vale, pues todo esto y más Para el próximo episodio Veremos cómo peta la aurora Adiós, chaval ¿Hará un tsunami? ¿Nos inundará? Bueno, pues veremos Cómo peta la aurora Veremos el mensaje de radio A dónde nos lleva la nueva cápsula Y descubriremos muchas cosas más Adiós, chao, chao He hecho una pausa valorativa ahí Me hace guapa, ¿no? Adiós, chao, chao Adiós, chao Adiós, chao